Diego Valdés vive el mejor momento de su carrera con el América. Desde que llegó a las Águilas, encontró su mejor versión en cuanto a goles y asistencias. A ver, llegó a la Liga MX en el 2016 con Monarcas Morelia. Estuvo tres años con ellos, jugó 98 partidos e hizo 13 goles y repartió 14 asistencias. Buenos números, pero cuando se fue a Santos, lo mejoró. Los laguneros pagaron más de 6 millones por su fichaje. También estuvo tres años con ellos y en 102 partidos que jugó, hizo 23 goles y 18 asistencias. Sin embargo, desde que llegó a la América, parece que esos números van a quedarle muy cortos. Apenas lleva un año y medio con las Águilas y en 65 partidos, en la mitad de los que jugó con Santos, ya hizo 22 goles y 18 asistencias. Es decir, prácticamente ya igualó lo que hizo con la escuadra lagunera en menor tiempo. Y ahora el chileno extendió su contrato con el América hasta el 2026. Esto hará que sus números sean, por mucho, los mejores que ha tenido en un club de la Liga MX. ¡Gracias! ¡Gracias!